No tengo mucho, no te voy a mentir No tengo una mansión Vivo en un piso pequeño con una habitación Pero si quieres venir, tú solo dímelo Y te ayuda a meterte cosas en cajas de cartón Y comemos en la cama Y dormimos en la cocina Y tapamos la ventana Con unas cuantas cortinas Solo para que la gente de la calle no nos pueda ver Cuando se ponga a llover en el salón Niña, voy a hacer tu calepación Porque yo no, yo no, yo no, yo no tengo mucho No tengo mucho, no te voy a mentir No tengo una mansión Vivo en un piso pequeño con una habitación Pero si quieres venir, tú solo dímelo Y te ayuda a meter tus cosas No tengo mucho, no te voy a mentir No tengo una mansión Vivo en un piso pequeño con una habitación Pero si quieres venir, tú solo dímelo Y te ayuda a meter tus cosas en cajas de cartón Tengo un alimento y una bici rosa Debajo de un techo que si llueve no te toca Cuando llegue el invierno No te pise en el sofá Y para el infierno te veo la luz de roja Tengo un alimento Tengo mucho, no te voy a mentir No tengo una mansión Vivo en un piso pequeño con una habitación Pero si quieres venir, tú solo dímelo Y te ayuda a meter tus cosas No tengo mucho, no te voy a mentir No tengo una mansión Vivo en un piso pequeño con una habitación Pero si quieres venir, tú solo dímelo Y te ayuda a meter tus cosas en cajas de cartón No tengo mucho, no te voy a mentir 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 No tengo mucho, no te voy a mentir